Equipo, nuevo vídeo de youtube, hoy tenemos un nuevo vídeo de una nueva serie, una serie que creo que intenté hace tiempo pero no la terminé de subir al final, que es básicamente subir al top 100 de 1x1 de Rocket League, yo soy muy malo de Rocket League así que vais a aprender conmigo, voy a intentar que sea una serie didáctica y creo que es una serie que os puede gustar mucho porque veo que siempre os gusta mucho 1x1 en youtube, a los viewers, a la gente y creo que 1x1 al alto nivel, porque yo soy muy malo pero al alto nivel, más o menos, creo que va a quedar guay, he empezado las placements de este vídeo que vais a ver sobre las 5 primeras ranked y a ver que rango me dan, bueno creo que lo ponen en el título, Grand Champion 3, así que bueno, espero que os guste este tipo de serie, comentadme que os parece, que puedo mejorar y como queréis los vídeos y resumidos o la partida entera y disfrutad del vídeo. Bueno, pues vamos con la primera partidita, como ya sabéis, esta serie, bueno como os he explicado un poquito de adentro, esta serie va a consistir en subir al top 100 de 1x1, voy a intentar hacerlo lo más didáctico posible, juntando con la serie de Relato Super Saiyan Sin Perder, yo creo que van a ser las series más didácticas del canal, y va a consistir en, yo voy a ir jugando 1x1, voy a ir subiendo las partidas, algunas enteras, algunas con highlights, depende, no subiré todas las partidas porque vale bastante 1x1, pero subiré las mejores y hasta que subamos al top 100, bueno subamos al top 100, si es que llegamos algún día, pues al top 10 y al top 10 pues al top 1, pero bueno, para eso queda bastante. Esta es la primera de todas y es mi sexta placement, yo no me acuerdo en cuando juegas las 5 primeras, la verdad, pero bueno, en teoría si juegas 5 placements, ya lo he hecho bien este pago, eh, después de estas 5 placements, técnicamente me dan rango y en teoría debería ser Super Saiyan Sin Perder, porque la temporada pasada ya debería ser Super Saiyan Sin Perder, así que, vamos a ello. Vale, buen saque. Un poquito de reset aquí. Vale, un reset bastante humilde, pero efectivo. Nice. No he hecho un muy buen 50, a lo mejor un pat. He dejado demasiado espacio, he dejado demasiado espacio. Eso es fallo mío. También comentaros que yo en 1 para 1 soy muy malo, así que este, esta serie también va a ser para aprendizaje mío, en 1 para 1 nunca se me ha dado bastante bien. Y es una buena manera también para mí, pues de, de mejorarlo. O sea que, no os asustéis o no os digáis, o sea, como me está perdiendo, pues, porque soy muy malo. Y es normal que pierda, pues, contra gente, pues, yo que sé, contra este pago, no lo conozco. Pero, soy muy malo, yo no lo pago uno, y el no es peor. Madre mía, casi no llego tú. Un tiro aquí rápido, no se espera, eh. Vale. He visto que el tío me venía a petar, y he hecho un saltillo ahí, para tocarla. Sé que me iba a robar el bus, pero él no sabía que yo tenía 30 ahí, guarda la recámara. Esperar. El tío va a hacer challenge a espaldas. Como del 50. Ese segundo 50 ha sido malísimo. Efectivamente me marca. Me hacéis challenge estúpidos y yo me los como, tío. No me puede ganar nunca hacer challenge. Y ese aún menos, porque lo ha hecho con un salto solo, pero bueno. El C50 es de tener mucha suerte, sinceramente. Pero bueno. Por eso odio uno para uno y me tiltea tanto. Quizás tan seguidura este episodio ya está. Depende de las ganas que tenga yo de jugar. La verdad. He rusheado el tirón y para adentro. El tío se ha empanado. Este aquí. Ay, se ha parado. Vale. Menos mal que he llegado tú. El tiro ha sido bastante pocho, la verdad. Porque le ha llegado a ajustar bien al palo y no se paraba eso. Le ha tirado demasiado para el centro. Pero bueno, la parada ha sido curiosa. Creo que podía hacer la recubre ahí como podía. Dios salvagas tú. Esta no es del todo mala, porque creo que me voy a poder llevar. Llevar no, pero bueno, al menos. Estoy muy jodido. Quizás se me va como si, eh. De hecho, jodido. Tengo bastante boost. Bueno, es mal. Porque me he colocado muy mal. Vale. Voy a coger el boost. Ay, me he dado muy fuerte. No puedo marcar el open. Ay, Dios mío. Así hago tiempo de ganar la partida. Voy a hacer tiempo aquí. Estoy a subir para arriba. Va a tener la chance. Voy a hacer fake de que dentro. Voy a hacer fake de que dentro. No, nada. Cuatro años para saltar. Vale. Primera partida de la serie ganada. Buen comienzo. De las cuatro que me quedan. Vale. De este episodio no creo que las gane todas. Vosotros sabéis saber quizás unos highlights de las que pierda. Mira, este es el gran champion 3, creo que es. Vosotros sabéis saber cosas. Los highlights o quizás el partido. No sé, a ver. En eso, bien. Vamos a por el siguiente partida. Siguiente partida. Mismo mapa de mierda. Vamos a ello. Ahora en el otro equipo. Contra otro. Chicos, vosotros no vais a ver esto. Me acabo de comer creo que el partido más fácil de mi vida. Y ahora estoy muy triste. Hacer recovery. Llego a saltar bien y me paraba eso. Ah, que fallo. Fallo mío. La verdad. Fake. Venga, no se lo ha esperado. Me peta pero igual. Remontamos. Remontamos. Hoy voy a ver si no se lo ha esperado. No me ha gasto mucho nitro ahí. Un par de pads. Pero como nada tan fuerte, bro. What the fuck. Si no tiene ni un impulso, ¿no? Pues yo es que estoy ciego. Ah, cagado en esto. Estoy haciendo este partido. Vale. Ahora bloqueamos. Vale. Metemos el open. Joder. ¿Qué presión me está metiendo este pavo tú? No puedo salir. ¿Cómo me está costando? Tiene mucho boost, ¿no? Eso no tienes ya. ¿Qué se me tira tú este pavo? ¿No? He visto que se ha girado. Y sé que no tenía boost. Click para arriba y ya no llega. La verdad es que lo he dado bastante rápido. Y bastante fuerte. No me ha esperado ni yo. Voy a petar. Me ha comido. Vale, menos mal. Ay, Dios mío. Estoy que no estoy, ¿eh? Vaya comida, bro. Bueno, al menos él también ha fallado. Ahora hay que mantenerse cerca. No dejar espacio. He fallado un open. Correcto. Y además va a ser gold porque me salto. Vía triste. La verdad, vía muy triste. No estás para quejarte. No me ha dado reset. Pero igual. Bastante feo que no me hayan dado reset ahí, ¿eh? ¿Cómo no me ha dado? He hecho bastante bien, creo yo. Si ha con la rueda delantera, no me habrá dado. Challenge. Vaya, pardo me acabo de hacer. Pero no era algo correcto hacer lo que he hecho. Creo que además caía encima. Lo he puesto nervioso o algo. He hecho backfield porque me la iba a ganar. Y así hacía recovery. Y el tío se ha asustado o algo. ¿Qué tal, amigo? Amigo, que se me da bien la defensa. O sea, que me iba a atoxiquear este hombre, ¿eh? Majete, me caes bien. Ahí. Vale. Este partido me la saca bastante con la sal. O sea, la verdad. Dos de cinco, ¿eh? Rato, SuperSonyVision. Vamos, coño. Vamos a por la siguiente. Vamos a por la siguiente partida. La tercera ha sido una tragedia. No he estado contra el mismo hombre que me ha ganado 47 kickoff. He perdido por ello. He visto que para ser SuperSonyVision aún me queda. Así que seguramente después de estas playmas voy a ser Grand Champion 3, no SuperSony. Así que... Va a tocar currarse el tema, de verdad. Más tiempo. Venga. 50 para la saca. Va adentro. Voy a jugar muy guarro este partido porque este hombre me ha hecho... No sé si veréis en el vídeo, lo dudo, pero me ha marcado como 7 de Kiko. Y hemos quedado 11-10. No es coña, ¿eh? 7 de Kiko. Vamos a ver a Pen. Al tiro libre. Tenemos... Y para adentro. Oye, antes hemos terminado 10-11. He perdido. Que me ha marcado 7-10 de saque. Y ahora ya hemos terminado otro partido 2-0 solo. Estoy flipando. Boost. Adivinamos. Perfecto. Y así es como se troban partidas, chicos. Like y suscribiros. Y Pepo. ¿Cómo estoy sufriendo estos partidos? Te lo digo, ¿eh? Perdón por no ser muy didáctico, pero no explicando muchas cosas. Pero bueno. Ahí he saltado el tirón y me han tenido un salto porque pensaba que me iba a petar. Tío. Mantengo el segundo salto porque si no, me lo van a dar efectivo. Me he puesto a ver, ¿veis? Ya me he centrado. Me hace pick-off de mierda. He visto el fake. Lo he visto. Es un cagado mío. Todo por no querer hacer el drifting, tío. Todo por tener el miedo de perder el 50. Eso es un cagado mío porque era prácticamente guay. Ahora tengo que ir mucho cuidado con el saque. Lo ganamos. Vamos a ver el 50. Vale. Con Fetón y ganamos la partida. Tira para allá. Vamos. Tres ganadas, una perdida. Me esperaba... Tres a dos por ahí. Así que bueno. Por ahí va dos tiros. Hay que ganar la última. Vamos a por la última partida del episodio. No way. A ver, amigos. Un ranker. Respetame, por favor. Tiene pinta de ser... Tenía ganas de hacer muchos resets, ¿eh? Bueno, pues no. Resets no tenía por dar un portavular, ¿sabes? El tortón que me lleva ha sido curioso, ¿eh? Este tío va muy acelerado, ¿eh? Ese tío se tira todo. De hecho, se toco porque el tío... Madre mía. Mira, va a ser cerebrado, ¿eh? Mira tú. No sé si me venía a petar. Sin qué venía a hacer. No sé. Muy humilde y muy malo. De hecho, lo he hecho sin querer. Pero... Me sirve. No se ha esperado el flick rápido, pero no va a gol, creo. No, no va a gol, pero ahora sí. He petado de refidón, así que... Mejor que mejor. Ok, tenemos tiempo. Este pavo se está tirando mucho, por eso estoy intentando jugar rápido. Lo que pasa es que ahí yo creo que ha dado una colección de cerebro y no se ha tirado. Normalmente este tío es lo que está haciendo. Vamos. Y gol. Nice. He apurado al máximo esa demo, ¿eh? Madre mía. No, no, tío. Me he quedado seco. Nah, qué mal. Ahí he tenido mucha suerte de caer ahí, pero igualmente... Me he hecho muy malión. Me has esperado que yo tuviera bus, creo, ¿eh? Me he guardado un pad más el otro que cogió. Me he puesto para la esquina, tú. Por face. ¡Vámonos! Terminamos mis playmates. No soy Super Sonic por muy poco. Si no me quedo por una partida. Si gano una partida, subo a Super Sonic Vision. Efectivamente. Dejamos el primer episodio aquí. Cinco partidas... Bueno, voy a quitar la que he perdido solamente. Cuatro partidas resumidas de uno para uno. Y al siguiente episodio vamos a intentar subir a Super Sonic Vision. Creo que ha quedado un episodio entretenido. Espero ser lo más didáctico posible en uno para uno. Pero me cuesta porque me distraigo y aquí distraerse es lo peor. Porque estás literalmente solo. Es uno para uno. Pero bueno, yo creo que esta serie os va a gustar. Creo que sobre todo que en YouTube la gente os gusta mucho en uno para uno. Pues... Así que si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y comentadme como queréis. Gracias a los vídeos y las partidas completas o resumidas. Nos vemos, chavales. Chau, chau.